Ahí está, grabando la clase del día de hoy. ¿Vieron la foto que les mandé del jumper? Bueno, yo, por ejemplo, ¿cómo podría empezar a diseñar? Bien, lo primero que tengo que hacer es pensar, ¿esa jumper, de qué se la está hecha? Vieron que yo les mandé varias. Había como una versión más fresquita, que dijo Vivi, y había como una versión más de invierno, ¿sí? O sea que eran telas diferentes, de diferentes texturas, pero las dos eran, tienen algo en común, o sea, todos los que mandé tienen algo en común, que son telas ¿cómo? De punto. Planas. Planas. Ah, claro. Yo, yo, yo. Son telas planas. ¿Se dieron cuenta que eran telas planas? ¿Se dan cuenta ustedes cuando las ven? Sí. Bueno, eso igual es práctica. O sea, te da, la diferencia más fácil de reconocer es que es como más dura. ¿Se acuerdan que yo les mostré cómo caía la tela sobre el cuerpo? Las de punto caen diferentes porque están tejidas de otra manera, entonces la elasticidad se nota más. A veces en una foto te podés dar cuenta, a veces no. Y ahora, con que todo se mezcla, hay telas que parecen planas, pero cuando te acercás y las ves bien, se estiran. Como una es el, no sé si la conocen, crepe pantalonero se llama. Yo tengo un pedacito acá. Parece, ven, es como, es como dura, pero se estira. Tiene una parte que se estira. Y se usa mucho para pantalones y para vestidos ajustaditos. Esta es de punto, pero parece plana. Bueno, cuestión. Lo primero que tengo que hacer es entonces visualizar y pensar. ¿Qué molde tengo que usar para hacer eso? ¿Qué molde tengo que usar para hacer eso? Si yo quiero que la imagen de la prenda sea como durita, bien armada, elijo molde plano, que es el que estamos usando ahora. Y de esos moldes planos. Yo ya sé que es plano. O sea que va a llevar pinza, es una tela que no se estira, necesito, ¿qué otra cosa? Para que entre fácil. El acceso. El acceso. Muy bien. Que esa va a ser la tarea de la semana que viene. Anoten. Para la clase que viene, tienen que, o lo pueden mandar antes, o mostrarlo en la clase, fotos de prendas donde está el acceso. ¿Me explico? Por ejemplo, si tiene una campera, le sacan foto a los botones. ¿Sí? Si tiene una pollera, le sacan foto al cierre. Vamos a armar como una carpeta de accesos para recopilar información e ideas de que no todo el acceso es un botón o un cierre. Hay un montón de cosas. Hay para atar, hay abrojo, hay, bueno, ganchos, hay, por ejemplo, para hacer accesorios, imagínense un accesorio. Un collar, una pulsera, un reloj, aros. Todos los accesorios tienen un acceso. ¿O no? Anto, ¿por qué no tenés cámara? Sí, tengo, pero se pasa que justo estoy haciendo unas cosas, entonces mientras tienen las llamadas estoy terminando unas calcitas que tengo que entregar. Bueno. Fíjense que los accesorios tienen acceso también. ¿O no? ¿Vos te querés poner un reloj? ¿Cómo hacés? Tiene. Nadie, ahora no tenés volumen. Ahí está. Que tiene ese ganchito, no sé cómo se llama, pero es como que se superpone. Una hebilla. Sí. Una hebilla tienen. Sí, una pulsera, le dicen. ¿Viste que es como un reloj de pulsera? Claro, sí. Esa pulserita que pasa. Que también se usa para zapatos, se le dice pulsera cuando pasa por el... Bueno, entonces todos los accesorios tienen un acceso. El accesorio tiene un acceso. O tiene un ganchito, o tiene algo. Que también a veces se pueden mezclar tipo accesorios con prendas. Por ejemplo, ahora la semana que viene, con una de las chicas de mis alumnas, vamos a hacer un vestido para Navidad, que es como volcado acá adelante, y atrás tiene todas cadenitas. Las cadenitas funcionarían como plano, porque no se estiran. No es que ella se lo puede pasar por la cabeza y listo. Sí, necesito que se le molde el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle las cadenitas, y en algún lugar dejar un espacio para que la cadenita se pueda poner y saca. O sea que el acceso a esa prenda va a ser más de accesorio que de prenda. ¿Sí? Bueno, entonces es como que yo cuando voy diseñando tengo que pensar. Primero, ¿de qué tela es? ¿No? ¿De qué efecto quiero que quede? Segundo, ¿qué molde voy a usar? ¿Cómo va a ser el acceso? Y después, ¿qué moldes en realidad voy a usar? Por ejemplo, los moldes básicos son corpiño, delantero y trasero, falda, delantera y trasera, ¿y qué más? Hay otro más. ¿El de bombacha? O sea, ¿el de primera piel? No. Es pariente de estos, es compañero de estos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una campera, necesito el corpiño, la falda, ¿y qué más? La remera. La remera, sí, pero ¿qué más? La manga y la que escucha. La manga. La manga también tiene una base, y yo tengo que pensar, si yo, si esta prenda lleva manga o no. ¿Saben por qué? Además, porque es re difícil diseñar algo y no pensar en la manga. Porque cuando uno diseña todo, o sea, vos no podés diseñar todo y después, bueno, ves cómo le ponés la manga. La manga ya forma parte de todo el diseño. Sí, porque vos a dónde ponele, bueno, le voy a bajar la sisa, le voy a ensanchar, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Después la manga no te encastra en ningún lado. O la terminás haciendo súper simple, porque, bueno, te jugaste tanto con todo esto que te olvidaste de la manga. Y pasa. ¿Se acuerdan? Yo le conté que una alumna estaba, vienen acá a preparar finales, y le digo, bueno, para hacer esto, para no complicarte tanto, tendrías que hacer una manga japonesa. O sea, continuar un poquito la manga y agregarle la manga y chao. Y dice, ay, ¿cómo es una manga japonesa? O sea, que nunca se lo habían enseñado, pero era la opción más fácil y en realidad ya la había diseñado, pero no sabía lo que era. Lo diseñó porque en algún lado lo vio, todo el mundo alguna vez vio una manga japonesa. Las japonesas como que todo esto es entero. ¿Vieron como de los kimonos que caminan así y tienen las manguitas enteras? Bueno, se dice japonesa. Creo que es por eso, igual lo voy a investigar, por las dudas no les quiero mentir. Entonces, yo tengo que saber, más o menos, qué tipo de mangas hay o cómo la podría hacer para que mi diseño sea efectivo. Después, ¿esta jumper lleva manga? No. Lleva la parte de adelante de la remera, que se le dice corpiño, Elsa, por eso yo le digo corpiño, y la falda. Las dos juntas se hacen como un vestidito. ¿Sí? ¿Y la espalda? ¿Qué lleva? Hay algunos que igual sí tienen tipo la parte trasera del corpiño. Es más chiquita. Sí. Y hay otros que directamente igual no la tienen y es como que empieza desde el pantalón y salen las tiras. ¿Viste? Hay algunas que la terminan en la espalda y tienen las tiras. O tienen como un rectangulito. Claro. Y de ahí salen las tiras. O hay algunos que son bien hasta acá arriba también. Los de bebés, porque vieron que las jumpers se hacen mucho en los bebés. También son como hasta acá arriba y se abrochan con botoncitos o con algo. Bueno. Yo tengo uno que creo que es igual de atrás que de adelante. Ahí. En realidad siempre lo más fácil es hacer de atrás y de adelante igual. Entonces, como que no tenés tanto margen de error, sobre todo por dónde se va a apoyar. Eso. ¿Sí? Porque cuando yo más le saco cosas de la espalda, le saco tela, la prenda a veces se quiere ir para atrás. ¿Sí? La prenda tiene peso, entonces cuando yo la apoyo, la prenda se quiere apoyar en algún lado y si adelante tiene mucho y atrás no tiene nada, la prenda se quiere ir para atrás. ¿Sí? Como que se quiere equilibrar. Entonces a veces tener la misma cantidad de tela de los dos lados me asegura que la prenda caiga justo en el medio. ¿Sí? Y también depende mucho de la caída de la tela y del peso que tenga la tela. Fíjense que no pesa lo mismo un jean que una fibrana. Si yo de fibrana hago algo también como con mucha tela adelante y nada atrás, la fibrana se empieza a mover para todos lados. Como que no se apoya a ningún lado. En cambio el jean como que te lo ponés y ahí queda. Queda como duro. Vieron que las camperas de jean son como duras. Los jean son como duros. Entonces a donde se queda, se queda. Cuanto más livianito más se me va a ir para donde quiera la tela. Ni hablar de la raso, la seda, la... ¿Cómo se llama la otra? Gasta. Que son todas recontra livianas que hacen lo que quiere la tela. O sea, la ponés y se empieza a mover para todos lados. Bueno. Cuestión. Entonces, si yo quiero hacer ese jumper tengo que tener los dos moldes listos y ¿qué hacemos? Vamos a dibujar. Como siempre hacemos. ¿Qué hacemos? Esto sería el borde del papel, puede ser. No se los marco, pero tranquilamente puede ser el borde del papel madera que sabemos que está derecho. Y vamos a marcar una raya como en el centro para ubicar bien los moldes. Acá arriba le voy a dibujar el delantero. El delantero. ¿No? Por acá está la pinza, acá hay otra pinza y acá, acá está la cintura. Esto sería justo el medio. Y de acá para abajo está la espalda. ¿No? ¿Se ve? O traigo el pizarro más acá. No, se ve bien. Está bien. Bueno, ahí yo tengo, ya tengo mi molde base. Esto, la remera más la falda, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? Vestido. Vestido, muy bien. Tengo el vestido. El jumper. ¿A qué se parece? A un vestido. ¿Qué parece un vestido? Por eso yo les digo, cuando ustedes quieren diseñar algo, digo, bueno, a ver, ¿a qué se parece esto? ¿O qué función cumpliría? El jumper jardinerito, por lo general, va arriba de otra prenda. ¿O no? No es que te pones eso y nada más. No es como el vestido, podríamos decir. Es parecido, pero no. Es una prenda rara, en realidad, justo la que elegimos, pero no va, no va en bolas, o sea, no tiene la bombacha y el corpiño abajo, nada más. A veces se ponen como una remerita, porque todo eso está descubierto. O una bikini, también podría ser. Queda re lindo con remerita. Entonces, si una prenda va arriba de otra prenda, ¿qué tiene que tener? Flojedad. Tiene que tener un poco más de tela, ¿sí? O sea, no va al borde, no va a ser al borde como este molde, va a ser un poco más grande. ¿Ahí se ve mejor? Bien. Listo, entonces tengo este molde. La jumper es muy parecida a este delantal que yo tengo, ¿vieron? Tengo un delantalcito de jumper. El jumper, o lo que yo quiera diseñar, tengo que pensar, a ver, ¿dónde está? Empezamos como de arriba para abajo. ¿Tienes escote de la jumper? No. No tiene. El escote es como que esta parte no la tiene. Empieza recién acá. Que más o menos es a la altura de la cista. ¿Ven? Es como que tiene la forma del cuello ese americano, ¿te acordaste que había preguntado? Claro. Pero no, que va más abajo. Se parece al escote americano, exactamente, pero bastante más abajo. Pero sí que me tape las tetitas, no vas por acá abajo que se te vea. Te las tapa, ¿sí? O sea que más o menos podríamos decir que es a la altura de la axila, acá donde está la cista, donde está el chivo. Hasta un poco más arriba. Pero tampoco tan abajo. ¿No? Está por acá. Que en el molde sería más o menos por acá. Vamos a ponerlo acá donde está la cita. ¿Vin? Me parece que va un poco más arriba, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Insistí a la profe, quería estar más allá. ¿Ahí se ve? ¿Se ve esta rayita? Es como que voy a ir marcando las cosas que yo sé. Yo sé que el escote está por acá, que en realidad no es un escote, pero está a la altura de la cita. Y también sé, porque lo estoy viendo en la foto, de que el escote finalmente termina como en la cintura, ¿vieron? Termina como acá arriba. ¿No? La mayoría. Vamos a... Ninguno de las fotos, sino en general la jumper es hasta como por acá. Entonces, voy a marcarle que acá en la cintura le hago una crucecita, acá termina el escote. Entonces, a ver, de acá para acá le voy a marcar unos 10 centímetros y le hago una marquita. 10 centímetros que en realidad se va a transformar en 20, ¿no? Porque estamos haciendo la mitad del molde nada más. ¿Sí? ¿Y por qué 10 centímetros? Para que me quede medianamente armonioso. Este molde, por lo general, miden 20 y pico. ¿No? ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Lo hicieron? Sí, no me acuerdo exacto, pero fue por ahí. Sí, el contorno adulto siempre da 25, ponele si tiene 100, 23, 22, 20, entonces se le pongo 10, es como, ven, cuando yo le hablo de armonía, es como la mitad. Todavía tengo tela para este lado. ¿Se entiende? Lo puedo marcar si quiero en la mitad. En la mitad de todo el recorrido. Y ese 10, lo uno con acá la cintura, derecho. Si bien los jumpers parece que tuvieran formita así, esta raya yo tengo que tratar de hacer a la más derecha posible. Esta forma después le queda con el cuerpo. ¿Sí? No traten de no hacer demasiadas curvas, porque esas curvas después para coserlas quedan redes prolijas si están mal hechas. Más vale derecho. Después la forma se la da el cuerpo, ¿ven? Mi delantal tiene apenas curvitas, apenas, y parece que tuviera un montón, pero es porque la forma se la da el cuerpo. Bueno, entonces, le marco 10 y lo uno derecho, derecho, derecho hasta la cintura. Y acá, en la parte de la cintura, es lo que yo les decía de que los vestidos van apretados o no, pero la jumper está barrida otra cosa. Entonces yo le voy a tener que dejar acá por lo menos dos centímetros más. ¿Sí? Agrando todo el molde dos centímetros. Y fíjense que acá, en este sector, no sé si se ve, esta pinta desapareció. no la uso. Y acá, en este sector, me queda como raro, ¿ven? Yo venía derechito y me queda así. ¿Se ve? Queda como que yo vengo de la cintura y se estira un poco el molde. Así está bien. ¿Sí? Ah, esperen que no tengo batería. Así, les queda como deforme el molde, sería. ¿Lo están haciendo en papel? ¿Ahí voy? Yo lo estoy haciendo dibujándolo chiquitito y después lo paso bien a medida. Muy bien. Sí, yo también estoy haciendo un dibujito de chiquito. Bueno, esto, ponenle hasta acá, yo tengo el escote del jumper, o lo que sea, bajo, hasta la cintura, y esta raya después se va a ir, ¿no? Esta raya era la del base. ¿Ven cómo les digo que queda el molde? Parece un delantal. ¿Vieron que de hecho los delantales de cocina son como así? Bueno, Agustina, una alumna mía que tengo que es media vaga, pero te cose cuando quiere, ella quería hacer una jumper, pero no así, sino con pantalón. Un bonito. Un bonito. No sé qué nombre tendría si fuera jumper bonito. Entonces, ¿qué base necesita ella? Necesita la de remera, y la de pantalón. Sí, ¿y el pantalón? Que de hecho las trajo, aquí está Agustina, la camarógrafa. Trajo la base de remera y la de pantalón. Porque ella, acá en este paso, en vez de usar este, tendría que usar tipo así. ¿Ven? Bueno, ella justo vio una, parece medio deforme, pero el que vio está re bueno. Después, si quieren, si quieren, claro, el que es sabio tiene, es como tipo jumper y tiene el tiro como, no sé, por allá abajo. Y es de una tela así, un jean recontra finito. Está buena, pero embarazada este modelo. Estoy haciendo de... bueno, ¿ven? Nosotros partimos del base de plano, porque esto es plano, la falda plana, lo agrandé acá y acá. ¿Qué hago con estas pinzas? ¿Ustedes la vieron en el jumper esas pinzas? ¿Ustedes? No. No. No, no tenían pinzas. ¿Por qué no tendrá pinzas? Porque no necesita darle forma al cuerpo, es muy grande la abertura que tiene. Muy bien. entallado. Exactamente. Entonces, estas pinzas, ¿saben qué hago? Las ignoro. Sí las dejo, las dejo. O sea, no es que se las saco y uso... Si yo no tuviera pinzas, sería el molde de punto. Pero sigue siendo este molde, ¿entienden? Es como que se las regalo. Le regalo esta rubada, acá se la dejo, no me interesa. A veces, cuando hay gente que es muy meticulosa, o con algún otro tipo de prenda que yo quiero que quede bien al cuerpo, esta pinza de la que estaba acá, la traes para acá. Entonces, la hacen como una pinza acá en el centro. Podría ser y... No. O sea, si se quieren complicar, sí, si no, no. Pero hay algunos que tienen una costura acá en el medio, porque en ese medio aprovechan una pinza. Pero nada, la verdad que no hace falta. O sea, lo pensaron muy bien, no lo necesita. Si lleva, por lo general, un bolsillito acá. También. Eso se dibuja en el molde. Si yo le quiero poner un bolsillo, el bolsillo lo pongo en el molde. que este va a ser, ¿qué era esto? Un corpiño, va a ser un bolsillo decorativo. En realidad, no creo que le puedas meter nada acá adentro. Pero va con la onda del jumper, como que queda muy desnudo, si no. Igual el bro que yo le mandé que era de cuadrillé, me parece que no tiene bolsillo. O Agustina, acá me aporta, que también podría llevar unos bolsillos acá. Claro, es lo que te iba a decir, a los costados también llevan. También. Todo lo que yo le quiera poner, lo tengo que poner ahora en el molde, para no olvidarme todo lo que lleva. Y también, si lleva bolsillo, entonces va a llevar otra pieza más, que se llama bolsa de bolsillo. que es así, yo la puedo medir con el tamaño de mi mano, y también lleva una vista. Lleva la vista y una bolsa. Todas esas rayas se las dejo acá. Pero en realidad lo que le quiero enseñar hoy es a hacer el ojal, poner el botón, y terminar bien el molde. Porque a ver, estoy pensando. Porque faltan los chicos, pero no armar, lo podríamos armar la clase que viene, sino, pero bueno, no importa. Eso no se ha borrado. Lo borro y lo vuelvo a dibujar. Sí. Entonces, yo había puesto el centro y me quedó un molde. Acá va el botón. Acá tiene un bolsillo. Acá tiene dos botones. El acceso de esa prenda ¿cómo va a ser? Entonces, con estos dos botones de acá. Estos botones de acá me tienen que dar la libertad de poder pasar el toto. porque este, al no tener lo pasas por arriba. No, pero te lo pones por abajo. Tiene como más tela abajo, entonces ustedes se lo pondrían tipo pollera o se lo ponen por arriba. Yo me lo pongo siempre por arriba, yo tengo una shumper y me la pongo por arriba, pero no sé. Yo me lo pongo por abajo. El mío es short, así que me lo tengo pones y así por abajo. Yo me lo pongo por abajo. Pero si no, esta mierda me la pondría por abajo. Yo también me lo pongo. Igual, hay gente, no quiero nombrar a nadie, pero hay gente que se abrocha el corpiño acá y lo da vuelta y se lo pone. Ay, yo. Antes de así a eso. O sea, hay gente que el acceso le pinta para cualquier lado como, o sea, yo nunca se hubiera ocurrido abrocharme el corpiño acá girarlo y ponérmelo. Pero bueno, como el acceso a la gente le pinta por donde le pinte, vos no podés decidir qué va a hacer la persona con la prenda, sí sabemos de que el totó no le va a pasar, ya sea, ni por arriba ni por abajo. Porque si viene por abajo no sube y si viene por arriba tampoco, o sea, se le queda trabado acá. ¿Sí? No porque la persona sea caderona, sino porque anatómicamente la cadera es la parte más grandota. ¿Sí? Entonces, para que esa prenda pueda pasarme cómodamente tiene que tener unos botones en la zona de la cadera, que es la parte más sobresaliente. ¿Se entiende? ¿Por qué el botón va acá? Y además porque visualmente las jumper siempre tienen esos botoncitos ahí. ¿Sí? O si no, otro acceso podría ser de que esta prenda, vieron que yo le di a pena flojeda, le di dos centímetros nada más. Si yo lo hago como súper suelto, la prenda le pasaría por el totó. ¿Sí? O sea, si fuera tipo más vestido, como el que hicimos una vez de Fibrana, mirá Elsa, una vez hicimos este y este me lo pongo por arriba, pero lo pongo por abajo, entra, porque mirá toda la tela cae en la parte de la cadera. Yo podría hacer un jumper de Fibrana, darle la forma acá de la jumper, bajar, y que esto sea bien amplio. ¿Sí? Ese sería otro acceso. Y si lo quiero hacer así sin botones, ¿cuánto le dejo de flojedad? Es re fácil la cuenta. Si la cadera mide, siento lo que mida, le tenés que dejar por lo menos 8 centímetros más. Por lo menos. De ahí para arriba. Mínimo 8. Porque, a ustedes, o sea, el molde este es la forma de la cadera, ¿no? Pero es la persona como así quieta. Nadie está quieto todo el tiempo. La prenda se mueve. Entonces, cuando vos mueves las piernas, todo ese movimiento que hacés, va tirando la tela. Entre 8 y 10 centímetros es la flojedad que se necesita para que te puedas mover. Mi roce. ¿Qué? ¿Te acordás que yo te había preguntado por un enterito que disfrutaban las pinzas y más formas que se hacían la plana y como es suelto, no. Después les voy a mandar foto porque yo lo hice así como ella dice, o sea, sin botones a los costados, el enterito es el largo. Después mando la foto y mando el que hice yo. ¿Y yo qué dije? Que si lo hacía amplio que no necesitaba hacerle las pinzas y demás porque bueno, como que no era para dar forma al cuerpo, sino que era para usar con remérito. Está como si fuera un jumper nada más que largo, digamos. ¿Y entonces? Lo corté ancho así como le decías a Nayara y me pasa así también. Es re cómodo. Lo hice de... Ay, pero Anso, contame el final, pensé que no te entraba, me quedé pensando... Pensé que no te había entrado con mi respuesta. Sí, en realidad, ustedes lo que tienen que pensar es siempre en los mínimos. Si la cadera mide tanto, le tengo que dejar lugar para que se mueva. Entonces, en el molde me fijo de que sobre, ¿entienden? Que sobre armonioso, o sea, no le agrego de un lado más y de otro menos, sino que que quede linda. Por eso le decía, esta silueta que parece de lantal de cocina, yo podría aplicar otro tipo de espalda y darle ven así, forma y chao. Le doy formita y listo, me pasa. Pero, todo depende de la forma que yo le quiero dar. En la forma plana, tipo cordero y jean o todas esas que les mandé, no se estiran pero ni medio y ponele una falda ebasté de jean no queda bien. No tiene caída el jean. Entonces, como que sí, así me tengo que atender a este molde. ¿Entienden? También depende mucho de la tela. Bueno, a este ponele que le hacemos los dos botones acá. Estos dos botones van a necesitar un refuerzo. Acá va otro cachito más de tela. Otro cachito más. Aunque ahora que les dije que no hacen falta los botones no le van a poner a nada. Otra cosa que me olvidé. Acá estaba el molde original, ¿no? Por acá anda. Mi perspectiva es media extraña, pero... me faltó marcar, o sea, yo lo borré para que les quede prolijo, pero acá se marca, ¿qué se marca? Hay que marcar las tiras. Hay que marcar las tiras. Entonces busco de todo el recorrido del hombro la mitad, Agustina, perdóname, y acá le marco para los costados el ancho que yo quiero de tira de la jumper. Ojo con esto. 5,5. Ojo con esto. El ganchito que viene para los jardineros, lo dije, me salió la vieja adentro, se dice jardinero, lo tenía que decir y se dijo. Los ganchitos que vienen para los jardineros, ¿los conocen? Que tienen como... Que le pasas así y se enganchan. Sí, sí. Eso, vienen de ciertas medidas, no es que vos podés ir y darle la medida que te pinte, vienen de diferentes medidas. Entonces... Pensé que eran todos iguales. No, hay dos medidas en realidad, para chicos y para grandes, nada más. No hay mucho más. Pero miren... 5,5. ¿Eh? Esto. Ay, no sé si se ve con la luz de aquí. A ver, medilo, fíjate cuánto mide de ancho. Ahí, Anto tiene una. 4 mide de ancho. 4. Entonces la tira yo la voy a tener que hacer no de 4, de menos. Por lo menos... Claro, si no, no pasa. Ah, muy bien. Tampoco de 3,5. En realidad tendría que medir 3,8, por ejemplo. Que me quede apenitas haciendo juego para cuando cuando yo la quiera pasar, pero tampoco que me quede demasiada porque si no, no pasa y tampoco que quede como que la tira es muy chiquita. O sea, un intermedio. Esa flojedad que se le da a la tira son 2 milímetros menos. 3 milímetros. O sea, que la tira me tendría que medir 3,8. Para ser específico tendría que medir 3,8. Que no precisamente tiene que ser de tela. Yo lo puedo hacer, ven, esta tira que yo tengo acá en el cuello es de cuero. El cuero es re preciso para cortarlo. Yo lo puedo marcar en 3,8 y me va a quedar en 3,8. La tela entre que la doblo, la doy vuelta, la coso, le hago un pespunte, lo puede cambiar. Entonces, ojo con eso, con los margens de costura que le ponen. Entonces, esta tira, que en realidad es una tira, nada más no es parte de la tela esta, si la necesito marcar porque yo sé que desde acá hasta acá todo esto es la tira. Y tengo que ir sumando cuánto mide la tira delantera, vamos a ponerle que mide 15, más la tira trasera. Trasera. ¿Sí? Entonces la marco acá y le marco que mide 3,8 y la traigo hasta acá y la dibujo imaginativamente. Ahí. Esta tira, la de los jardineros, viene, pasa y dobla. O sea que tengo que darle por lo menos 8 centímetros más, 8 centímetros más para que haga toda esa vueltereta. ¿Sí? Entonces mi tira me dio 15, le tengo que sumar 8 centímetros más. O si no, si no le pongo eso de jardinero, la cale, la, yo justo tengo uno que viene para acá y tiene ojales, tiene uno, dos, tres ojales, ¿ven? O sea, viene la tira, tiene tres ojales y el botón. Entonces lo engancho con el ojal nada más. Está bueno porque cuando no tenés ese, no conseguís esa de jardinero, o ese cosa de jardinero es medio chungo para lavarlo. ¿Ustedes se lo sacan para lavarlo? Sí, yo sí. Tiene botones, pero... ¿Vieron? Ese cosa es medio raro para lavarlo. Si no le quieren poner eso, le hacen ojales. No le tengan miedo a los ojales, ahora yo les voy a mostrar cómo vas a decir para ver que es re fácil. Bueno. A ver que dicen que dicen sin ojales, sin broche, nada, porque vos, y otras cosas. Como es súper ancho, le dicen las tiritas directamente a mi medida. Sí. Como las musculosas de tiritas finitas, bueno, así, de la misma tela. ¿Y? Que no le puse eso, por eso, o sea, no sé, no me sale a hacer ojales, y no me están en hacer los prolijos todavía. Entonces directamente no tiene que... Pero usás el pensatela para hacer ojales. Sí, pero todavía no lo puedo manejar bien. No, pero es re fácil. Bueno, ahora se los muestro. Ahora mi secretaria, vino mi secretaria que me va a filmar cuando... Ay, espero tener batería. Que me va a filmar... Sí. Para hacer ojales. Es re fácil. Bueno, terminó con el molde, esperen. Acá yo tengo el delantero. Listo. Acá, acuérdense que va otro cachito más. Otro cachito más. Y el bolsillo también es otro molde más. O sea, que de todos los moldes yo tendría que tener uno así, uno que es un cachito más, que mide lo que mide los botones, otro pedacito más, o sea, el mismo molde va a ser también de entretela. A los botones y a los ojales le gusta la entretela. También ayuda un montón a que el ojal quede más armado. Y otro molde más que es el bolsillo. Y otro molde más que son las tiras, pero todavía no las dibujo. ¿Sí? De la delantera tenemos el cuerpo, el bolsillo y las vistas. Estas son vistas. ¿Se ven? Esto se ve un rayerío, nada más. Bueno, lo borro. Ah, si vos querés que el molde quede justo, los dibujaste juntos. ¿Y dibujar el delantero del pantalón? ¿Así como? ¿Ah? Sí. ¿Para hacer el trasero qué tengo que hacer? Lo mismo. Pero no. Dibujo una recta o mejor me paro sobre una recta. ¿Qué importa? ¿Eso es el tiro? Bueno, acá dibujo la cintura, ¿no? Acá le dibujo la falda trasera y acá le dibujo ¿no? ¿Ves? Acá estas dos están en el centro del molde. Bueno, me quedé muy el chueco porque lo estaba haciendo de costado. Pero el jumper, la parte de atrás es toda la cintura hasta la cintura por eso acá lo marco y acá arriba ¿qué hago? A ver, por acá. Fíjense, en el que les mandé que es verde de corderoy se nota que tiene como una espalda chiquitita y el otro también. Hay uno que le mandé que tiene como cortado en partes que no tiene ojales, fíjense. No tiene nada. El primero que les mandé. Y hay otro que está re bueno que tiene todos los botones. También salía con esta moldería pero ese tiene pinzas, ¿ven que tiene un recorte acá? y ese sí queda entallado en el cuerpo. Entonces, para hacer la trasera este puedo. Te quiero simular la parte de atrás pero en vez de ponerle 10 le pongo 5 centímetros por ejemplo. Lo traigo para acá o sea, como lo que lo hago más parecido pero más chiquito. ¿sí? Como que quede más angostito de acá. ¿Entendieron? Sí. Y lo traigo derechito lo mismo hasta la cintura lo agrando dos lo agrando dos como el otro las pinzas que hago no las voy a usar las borro ¿cuánto es? En la espalda 5 adelante 10 a la altura de la cinta este yo lo había hecho a la altura de la cinta pero en el trasero lo puedo bajar lo puedo bajar lo puedo bajar 5 centímetros si quiero que no me quede tipo acá arriba que me quede por acá más o menos donde está el corpiño ¿sí? Eso es como por diseño lo puedo hacer donde yo quiera Sí, tengo que pensar de que si la tira la tira ¿cuánto medía? ¿se acuerdan? 3,8 ¿no? Medía 3,8 3,8 más 3,8 ¿cuánto es? 7,6 creo 7,6 o sea que yo necesito mínimo 7,6 porque las tiras me tienen que entrar las dos ¿no? o sea yo tengo el recorte de la espalda así chiquito y tengo que hacer que entren dos tiras no se ve nada tengo que hacer que dos tiras una al lado de la otra estén ahí o sea que mínimo tiene que ser 7,6 7,6 7,6 7,6 tienen que medir mínimo esto si yo le pongo 5,5 me quedaría de 10 o sea que me entran pero ahí también tengo que diseñar si quiero que estén juntitas tipo que sea finito y que solo salga la tira o que haya un espacio entre tira y tira o lo que yo quiera ¿entendieron? o si no también porque ¿qué pasa? al ser este más finito al ser más chiquito me obliga a que la tira se venga para este lado ¿ven? yo tenía la tirita para acá entonces me obliga a que la tira venga para este lado entonces ya me queda como la formita de jardinero ¿sí? si yo este lo hago más ancho ponela ahí la tira por más que yo la quiera dibujar acá todo este pedazo de tela ¿para qué lo quiero? no me sirve para nada entonces lo achico para que la tira tenga esa forma y si yo la hago la tira o sea lo hago ancho y la tira bretel viene de acá va a caer acá ya no tiene tanta forma de jardinero es más bien como un vestido un vestidito ¿sí? lo que le da esa forma de jardinero es que esto se abroche acá de alguna manera y que atrás sea más angostito es como lo que le da la onda de jardinero y no quieren hacer jardinero lo hacen así entonces por eso en la trasera es tan grande la diferencia y esto se viene para acá ahí está y ahora mido esta va cocida acá mido cuánto mide todo esto ¿se acuerdan que habíamos hecho las cuentas? de la tira me diga 15 más 8 de la vueltita más ponéle que esto mide otros 15 la tira en total me va a medir 38 centímetros por 3,8 ¿se ve? la matemática es la tira delantera la tira trasera más la vueltita y de ancho sabemos que es 3,8 porque el ancho del jardinerito del gancho jardinerito mide 4 todo eso para armar la tira y acá le voy a hacer lo mismo le voy a hacer el dibujo de los botones y también lleva una vista esto puede ser chiquito puede ser grande hay algunos que tienen el botón hasta acá pero en realidad lo empiezan a coser a partir de acá y acá hay como un vacío de tela hay como un agujero de tela ¿vieron que se murió Maradona? pobre Maradona re hablan de él en todos lados ¿eh? que están re hablando de él en todos lados en todos lados yo no puedo creer la rapidez que tiene la gente para hacer los memes es una mal sí, no sé que ahora falleció pobre hombre que en paz descanse pero ya había memes bardeándolo alabándolo de lo que quieras pero a los minutos ¿qué pasó? muy loco va a ser un día para encima hoy es el día de la violencia contra la mujer ¿sabían? no, yo no y acá en Bahía hoy justo violaron a una chica la robaron sí acá cerca acá cerca de mi trabajo a las 4 de la mañana no sé qué hacía la chica a esa hora a la calle porque se sabe que no se puede andar pero bueno capaz que salió a trabajar o volvía de la casa a una amiga no sé una desgracia y la gente habla de las cosas de Maradona no de esas cosas pero bueno no importa cuídense chicas no anden solas avisen cuando lleguen con mis amigas siempre nos avisamos cuando llegamos el otro día yo siempre la aviso a una amiga cuando cuando llego porque siempre por lo general la paso a buscar y después la dejo a la casa y el otro día me llevó ella a mi casa y le puse llegué y me dice boluda si te llegué yo al mate no hace cafe sino directamente bueno volviendo a lo del jumper y de todo eso fíjense yo como que dibujo recanchera porque yo ya sé cosas que pueden llegar a pasar cuando ustedes diseñen ténganse anotado al lado como una lista de preguntas para no olvidarse por ejemplo acceso no se olvides del acceso nunca porque diseñar es re lindo uno dibuja así o se imagina que se yo pero después en la vida real no sucede tan fácil entonces al costado tengas una lista que diga ¿tiene acceso? y acuérdense también de las personas discapacitadas o las personas con poca movilidad o los chicos o la persona que se lo vaya a poner que le sea cómodo porque ustedes se imaginan o sea uno siempre es como que se para o sea vos diseñás para cierto tipo de gente no para todo el mundo entonces a esa gente que yo le estoy diseñando ¿le va a funcionar? o al contrario pueden hacer ropa para gente que no encuentre yo siempre se los digo eso busquen nichos o lugares o cosas que le ayuden a la gente a resolver un problema con esto bueno este es un jumper que es re canchero no pasa nada pero compensar cosas por ahí se te disparan otras y se te ocurre otra cosa o hacer jumper para gorditas todo bien con las gorditas pero no encuentran nunca nada y todo bien que se dice de que no hay que discriminar y todo pero mentira porque fue uno de los negocios y no hay cosa o sea acá en Bahía hay varios hay dos o tres lugares que que se pusieron así como a diseñar ropa para tallas más grandes y están buenas pero un local dos los no sé cuántos locales que hay en Bahía Blanca acá Abus es de Monte y ponele vos a Monte en verano que hay un montón de locales y siempre la misma ropa es como siempre la misma malla siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo entonces está bueno poder tener la posibilidad de diseñar con las medidas de la persona que sea y hacerle lo que usa todo el mundo o la que la persona se quisiera poner y no consigue entonces en esa lista de preguntas cuando ustedes diseñen algo y piensen cómo es el acceso también pensar si vos pesás no sé ciento y pico de kilos no te alcanzan dos botones nada más porque tu culito es más grande ¿sí? entonces si el acceso se coincide con lo que yo estoy haciendo este vestido es miniatura porque está en mi pizarrón pero si fuera para una persona real capaz que le pondría otro botón más ¿sí? o por ejemplo las zapatillas 40 a partir del 40 el empeine es más largo o sea que no puedo hacer la misma cantidad de ojales que una zapatilla común llego un ojal más porque es más largo y a veces no lo hacen a eso y la persona se pone la zapatilla como que se le sale o sea le falta un ojal nada más nadie lo piensa ¿eh? dos ojal cuatro pero le falta un sector más para poder atar y que pueda caminar tranquilo por eso cuando yo diseño anótense el acceso está bien se coincide con el detalle que estoy haciendo tiene flojedad ¿sí? casi nunca usemos el molde así como es siempre le damos un changüí para que la persona pueda caminar no es peor cosa que converse algo y tener que estar acomodándotelo o sea es lo peor te van las ganas de ponértelo como son no sé los vestidos de straple que usaban en la época todo el mundo estaba como estás haciendo este gesto todo el tiempo o los vestidos que son muy apretados y cortitos se te suben o sea vas caminando y te vas bajando a la pollera este movimiento y este todas las mujeres tenemos como entrenado el este con los shorts los shorts que son incomodos se te meten acá y tenés que andarlos sacándotelo bueno si nosotros diseñamos algo tratar de que eso no pase ¿sí? bueno entonces les decía acceso flojedad composición de la tela traten de usar lo menos posible cosas de plástico o sea las telas que son plásticas no dejan respirar el cuerpo entonces si yo no dejo respirar el cuerpo transpira o sea el cuerpo transpira todo el tiempo cuando vos tenés algodón puesto es como que se va absorbiendo si hay materiales que son de plástico que están pensados especialmente que se llaman telas inteligentes si quieren búsquenlo que están es como que la tela tipo hay mini personitas que te absorben la transpiración y se la comen no sé que la hacen pero la transpiración desaparece pero se usa más que nada para hacer deportes y esas cosas Elsa busca a vos si querés también que lo habré dicho en otra clase ¿vieron cuál es el color de la temporada? ay no sé yo lo voy a buscar Pantón largó el color 2021 ¿lo vieron? la dona de homero vino con Sacerlín o sea el Puxia sí sí ahora me acuerdo no pero ahora salió otro esa era de la temporada pasada ah no lo vi esa hora es más el otro día se lo iba a mandar pero digo si repisaba le iban mandando cosas a los pibes está Pantón Latinoamérica largó en vivo así tipo en streaming porque ahora todo es streaming entonces todo es online directo lanzó en streaming el lanzamiento del color nuevo que es como un rojo es rojo siempre largan muchos creo tres o cuatro son como los que van a y otro color que era como un verde a ver ah ¿cuántos son? acá mi secretaria me informa por cucaracha que son seis colores los que largaron que son colores comunes y corrientes los colores ya no pueden inventar más nada pasa que potencian con los sentimientos de las personas lo que la gente necesita ver yo creo que que necesitamos ver como mucha paz y armonía no necesitamos ver colores estridentes tampoco son como colores medio apagadongos como tranques como está todo bien ¿sí? no pueden elegir de color de la temporal naranja por ejemplo sí pero no es pero no es no un naranja tipo naranja seguridad ¿era vos yo? ¿cómo se llama? defensa civil ¿vieron el color que usa defensa civil? ¿hay defensa civil en su ciudad? no acá no hay ¿no? bueno o el color de los bomberos ¿cuál es? ah ay no por esta atención nunca bueno siempre los veo ¿eh? ganas capacidad los colores significan mucho y generan en las personas sensaciones y sentimientos entonces uno no puede jugar con un color que al otro le cause malos sentimientos entonces ese color lo tengo que evitar claro tipo vos no podés ir a un velorio con un vestido rojo ajustado es como re obvio ¿no? de los velorios quedó como que bueno hay que ir como seriedad se murió alguien pero la vida normal uno se puede vestir como quiera pero últimamente como que el mundo está medio movilizado como que estar contento está mal hay que estar tranqui esa es como la sensación mundial que uno pueda también además los colores estridentes o brillos y todo eso son como que representan lujo y un montón de cosas entonces el mundo está medio mal bueno podés andar vestido así no lo digo yo es como lo que se dice cuando uno cuando se diseña mundialmente de que la gente necesita como ver cosas más tranquilas se dice ahora porque estamos todos como revolucionados y en calzado también se usa mucho como mucha plataforma como mucho armatoste como sentirse protegido y se van a empezar a usar muchas cosas pegadas al cuerpo se acuerdan que la otra vez la había hecho yo tipo riñoneras carteritas chiquitas no sé pantalones con muchos bolsillos como tipo si puedes a la guerra como que estás preparado no sé para qué pero estás preparado pero son como las sensaciones que andan en el aire y Pantón las toma y elige los colores búsquenlo se escribe Pantone Latinoamérica yo sé si hay uno el que estoy seguiendo es el de Argentina bueno eso está bueno tener así como en vista a ver qué colores se van a usar para trabajarlos ¿esa la primera? no veo a ver para claro no pero en Instagram y aparecen como cinco colores ahí me apareció sí uno verde que no llega a ser un verde musgo pero tiene un poquito más claro después otro rosado uno ve y uno rosco medio por dos ¿qué sensación te dan esos colores? no lo sé pero bueno igual igual ese no lo sé está bueno no te genera un shock así wow qué colores zarpados son como no pero relacionándolo con lo que vos decís claro es como ese verde onda ese verde militar el verde de la guerra el azul de que usan los policías ¿viste? 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 me dio la sensación de que son colores que te protegen sí puede ser yo se lo digo porque también había tenido una charla de lo que es tola o que es calzado y todo se venía así como armatoste protegido para guardar cosas es más también querían probar hacer zapatos con doble base tipo por ejemplo que no sé le pones como una base abajo y cuando llegas a tu casa le sacás la base como dos zapatos en uno sería tipo pantufla y estarías a la calle está bueno igual pero profe llegás a hacer eso avísame porque yo quiero bueno vamos a ver ¿te imaginás? igual en algún momento todo va a salir no se preocupen ¿quieren que les muestre cómo se hace el ojal? chan 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 para primero ¿con qué tela se puede hacer este jumper? este jumper se puede hacer con todas las telas planas que se te ocurran por ejemplo que tengan cuerpo piberana no puede ser jean cordero gabardina lino hay un lino que es requete lindo durito que quedaría armadito y también es importante ponerle vista igual si quieren la clase que viene lo hago en vivo ¿quieren? así ven cómo se hace todo el proceso ahora les muestro el ojal para que quede ya listo voy a comprar uno de lino que me encantó lo que es importante también es por ejemplo si yo lo hago de lino que es medio transparente lo voy a tener que hacer como una pequeña vista en algún lado y este acá también llevan como un refuerzo no sé si lo vieron a veces es como un dibujito así y se ponen como bien adentro las tiritas porque imaginate que eso de jean pesa entonces como que trato de guardar la fuerza en algún lado pero si quieren ir comprando tela puede ser hay unas gabardinas que son re lindas no sé si llegan a ver este por ejemplo la textura que tiene este este es tu amigo es como blandita es elastizada un toque ah eso nunca se los dije pero vieron que hay telas que son planas y hay telas que se estiran y hay unas que están en el medio que son como gabardina elastizada todo lo que es elastizado es todo de la familia plano no lo trato como punto es un plano que me da un changüí pero no es una tela de punto ¿sí? ¿cómo se llama esa tela gabardina elastizada que tenés ahí? esta gabardina elastizada es re linda yo la compré para hacer tapabocas la lavé y se destiñó un poco las manchas se destiñaron un poco y la tuve que volver a lavar pero por ejemplo este para hacer un jumper este sería bueno hay unos jeans la familia de los jeans hay como muchos el denim y entonces hay algunos que son que se dicen camisero que son re finitos esos son re lindos se podría hacer el jumper pero ustedes acuérdense que el botoncito y la tirita esa pesan o sea que tampoco puede ser algo super finito si no tengo que resolver este acceso de otra manera ¿sí? o sea no puedo hacer con un jean camisero y ponerle el gancho de jean y el botón de jean y todo ¿sí? entonces tengo que tener esa coherencia entre bueno si lo voy a lavar cómo se lava si le pongo bolsillo no le pongo bolsillo también puede ser de la tela engomada un jumper engomado también quedaría bueno a ver Anto ¿se te ocurre alguna tela? ¿se te ocurre alguna tela? el crepe ese que es medio liviano el que decíamos hoy no no ¿es muy finito para eso? sí se mueve mucho tiene que ser una tela que quede dura porque vieron que la onda del jumper es como duro o sea como armadito ah tu sort podría ser yo tengo una amiga que hace jumpers y los hace de tu sort gabardina dijiste elastizada gabardina común también la gabardina es muy parecida al jean para mí está buena porque te puede hacer un pantalón de jean un pantalón de gabardina una pollera con las gabardinas y tu sort hay de diferentes grosores y colores yo el otro día compré este no sé si se ve bien pero es como un amarillo patito es medio transparente ¿me ven? pero queda lindo o sea da toda la sensación ¿ven? apoyado si en el cuerpo es ¿cómo es? duro no se mueve ahí hay otra tela que el otro día compré que es divina pero es muy finita pero es de los parientes de las batistas o sea sería como más para verano si quiero hacer un jumper veraniego pero con engomado tranquilamente se podría es más quedaría repiola tu sort hay otra tela que se llama sale bien galina pero no bueno si van a comprar tela a la casa de tela pueden preguntar telas planas que le sirvan tela plana con cuerpo sería la la ficha técnica una tela plana que tenga cuerpo puede ser la villela también villela creo que se llama algo así no esa es muy finita la villela es como para camisas ah ¿vieron que yo tengo una camisa que es como escocesa que siempre me la pongo que es re divina la villela es como la camisa de los leñadores que es como suavecita si podría ser de otra tela que se llama lana o sea de la tela que se llama lana que es como esta esta viene de los estampados que vienen las villelas pero es como es dura ven yo me la pongo así y es duro ¿cómo se llama? lana se llama lana se usa mucho para hacer ponchos o ustedes no habían nacido pero antes usaban así tableadas y jumpers con esta tela que venía verde roja mi abuela me había hecho una vez para otra cosa igual hay jean no se imaginan el jean azul hay jean de colores también negro hay jean negro sí qué aburrida pero a mí me encanta el negro hay jean rojo que haría re lindo jean rojo que haría re piola sí por eso les digo hay no se imaginan el jean como solo ese color yo compré jean negro este año y estaba re bueno porque ¿qué tiene el jean a diferencia de la gabardina? tiene como esa textura de que se ven las rayitas de la tela la gabardina es como más plana no tiene esa texturita así de las rayitas ¿sí? y si no también pueden comprar no sé una gabardina blanca y hacerle un batik tamparla bordarla comprarte las lisas y intervenirlas en el rectangulito que tiene se le puede bordar algo ajá te gustó Nayara ahí voy esperen que me golpeen porque bueno gracias gracias Acá estoy Entonces yo puedo Conseguir alguna tela Común, o sea En mi recomendación Todas las que no nombré recién ¿Por qué? Porque tampoco es tan fácil coserlo Esto, lleva varios pasos Entonces si quieren probar con uno Prueben, hacenlo tranqui Ver qué dificultad tiene y después empiezan a investigar Con otras telas Porque en realidad se podría hacer con un montonazo Pero que de esa sensación de jumpercito No son tantas ¿Sí? Vieron que a veces La ropa que venden en la salada Es como la ropa que se usa pero más gato Y a veces He visto tipo jumper De tela engomada Todo apretado así Y no es un jumper, es otra cosa Pero bueno A veces toman ropa Que da una imagen Y la transforman en otra Ay, como el otro día Había unos zapatos Que tenían taco Y tenían como el loguito de Nike Horrendo Horrendo Pero las jumper estas Por lo general son de gabardina Y estas telitas O si quieren que sea livianito De jean livianito Pero no le pongan el ganchito Le busco otro botón ¿Qué botones? Hay millones No sé si ustedes han ido Alguna vez a comprar botones Pero hay cinco millones Puede ser un botón con un brillito Puede ser un botón de madera Puede ser de coco Los que vienen ahora Con los pantalones De tipo lino Y esas cosas Son medio marroncitos Estos botones son divinos ¿Botones de coco? O sea Si yo lo hago No sé De tussor negro O de lino Y le pongo un botoncito de coco Queda como todo en la onda ¿Entienden? El botón Ah, acá los tengo Justo te iba a preguntar ¿Cuáles eran los botoncitos de coco? No, no tengo de coco Para mostrarles Ahora lo googleo ¿No tenés fotos? Parece de madera Sí, pero parece como Una madera manchadita En una época también Ustedes no habían nacido Pero se usaban aritos de coco Que era como un Tipo estos Se pasaban Esos Ay, qué lindos Bueno, si yo hago Mi jumper con esta onda Le pongo Un botón de esa onda ¿Sí? Ah, en la super lista Que íbamos armando al costado Le pongo Avíos ¿Qué avíos le voy a poner? Avíos son El ganchito del jardinero El botón Si le voy a poner Alguna cinta O algo Y este es el de jean Este botón de jean Se pone con la remachadora ¿Alguien tiene remachadora? ¿Cuánto tiene? Sí, en realidad yo no Mi mamá No, yo no tengo No Bueno La que pueda La que puede, puede La que no Critica La que pueda Comparse a esa máquina Es lo más Ayuda en un montonazo de cosas Yo tengo dos ¿Es esa que lo pone a presión o no? Sí, lo pone a presión Son máquinas que ponen Ciertas cosas a presión La máquina solita Hay baratas y caras Son todas iguales para mí Pero así te cambian las matrices Las matrices Se compran aparte Entonces vos Si querés poner un botón de jean Tenés que comprar una matriz Para botón de jean ¿Sí? Yo la tengo La compré usada Una chica que Es más Me vendió Una parva de botones ¿Quién no tiene una lata esta de costurero? Me vendió una parva de botones De jean con la matriz Que es este Y lo que tiene de diferente Con otro botón común Es que es como De los botones El más cojudo Es muy raro Que se te salga un botón de jean O sea Salvo que se te rompa la tela Bueno, se rompen Pero Es como que no es lo mismo Que estar cosido a mano Es más resistente Está compuesto por dos partes Tiene Un tornillo No sé si se ve Esto es un mini tornillo Y el botón Este es plateadito Pero hay de varios colores Atrás tiene como un agujero ¿Sí? Y la matriz lo que me hace Es que este tornillo gira Es como si Tipo tirabuzón Gira Y se encastra acá adentro Entremedio está la tela ¿No? O sea El botón gira El tornillito va girando Y me encastra en la tela O sea Queda archi Media reforzado Y canchero Porque es como Canchero Este es medio trucho Hay marcas que se mandan A hacer sus propios botones Viste que si vas A comprarse un jean De cierta marca A veces el botón Dice la marca del pantalón Y esto se pone En color remachadora Que si pueden Cómprense una Encima están cada vez más caras Y Comprense una Si pueden Y las matrices Hay un montón Hay para poner ojetes Hay para poner tachas Remaches ¿Qué más? ¿Para qué más lo uso yo? Los ganchitos de la ropa de bebé Esos que son como O los otros que son como Los delantales de maestra Se llaman snap Que ahora se usan mucho Pantalones Con esos botones A todo acá al costado Los ojalillos De las zapatillas Estas Que son remaches Por ahí no se usa Tanto en ropa Pero si hay cosas Que si se usan en ropa Como ese botón Tachas Ojalillos El otro día Le pusimos a una remera Acá Tipo así en el escote Y se pasaba Todo un cordoncito Otra cosa más Ah y también Hace agujeritos Tengo una matriz Que vos lo bajás Y hace agujeritos Que son cosas Como que te facilitan El trabajo Esto también Se podría poner A los martillazos Pero bueno No te queda tan prolijo O para hacer un cinto O bueno Se usa más para tipo Marroquinería Y todo eso Pero ustedes Se la pueden ir comprando Ir comprando la matriz De acuerdo a lo que Tengan ganas de hacer Pero les salva Un montón El trabajo Les ahorro un montón De trabajo Anto ¿Vos qué matrices tenés? Para poner los broches Esos de bebé Los de plástico El broche arito El de metales Tiene el sacabocado Que vos dijiste Tiene varias medidas Acá Tiene para poner El de jean Y las otras No sé Para qué se usan Pero tiene un mamicón Un cajón lleno Me encanta Me encanta Bueno ¿Esa? Yo termino Bueno hay un montón Hay un montón de matrices Que le pueden ayudar Que decís Bueno me ahorro Un montón de trabajo En hacer esto O pueden hacer Más cosas Diferentes Con estas matrices No sé Si la venderán Si no Mercado libre Siempre hay Hay un viento Debe haber No sé Voy a buscar Y veo que Bueno Entonces De tarea para casa Tienen que Mandarme fotos Después lo pongo En el grupo igual Accesos a prendas Que sean interesantes No me manden Un ojal y un botón Accesos a prendas Que sean interesantes Pero de cosas nuestras De cosas suyas Suyas O De algo que vean En la internet Y digan Profe ¿Eso cómo se hace? ¿Sí? Fíjense que yo le mandé Con la jumper Uno que tenía Un montón de botones O sea que todo el acceso Al jumper No es por acá Es así Justo ese te iba a decir Ese sí tiene las pinzas hechas Me parece Sí Tiene las pinzas hechas Y rotadas Porque ese Es más sexy atrevido No es el otro El recto No es el cuerpo Exactamente Por eso se los mandé Para que vean Que puede ser uno O puede ser el otro También depende Del estilo que tengan ustedes De Cuando empiecen a diseñar Si va a ser todo sexy atrevido O si va a ser más Unisex O así Que no tenga tanta forma El cuerpo Bueno Ahora Other side Ahora que tengo aquí A mi compañera Agustina Que me va a filmar Les mando por el grupo El video de cómo se hace el ojal ¿Sí? Para la clase que viene Me mandan Todo lo de los accesos Y hacemos en vivo El jumper Para mostrarles Cómo se hacen las terminaciones Si alguien está inspirado Haga el molde del jumper Por favor Se los piden ¿Sí? Si no hay tabla ¿Sí? Bueno Se va a cortar Así que pongo stop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!